Bienvenidos al oráculo Rosa Diamantina. Soy Rosa Moyano, terapeuta holística, sanadora, canalizadora. Y hoy vamos a ver las energías para este mes de enero, para mi querido cáncer. ¿Qué tal cáncer? ¿Cómo te ha ido el fin del 2022 y el comienzo del 2023? Vamos a mirarte cáncer con esta tirada de enero. Así en general, cuáles son las energías en el amor, en el trabajo, en las relaciones, qué es lo que tienes que saber, lo más importante, con el talor de la musa. Luego vamos a pasar a ver el mensajito que tienes de tu espíritu animal o tótem, con las cartas del espíritu animal o tótem. Después vamos a pasar al oráculo de la sabiduría, después al oráculo de las siete energías. Más tarde sacaremos un mensaje de la luna y para acabar miraremos en concreto con unas preguntas. Sacaré tres opciones y podrás hacer cáncer las preguntas que desees en relación al trabajo, al amor, si estás preparando algún proyecto o tienes idea de emprender o estás emprendiendo. Puedes preguntar cuándo te va a empezar a fluir todo o cuándo va a tener éxito ese trabajo, ese proyecto o esa relación de amor. Así que cáncer, vamos a comenzar con el tarot de la musa. Ángeles, arcángeles, maestros que estáis conmigo, seres de luz. ¿Qué mensajito tenéis para mi querido cáncer? Darme tres cartitas, que tiene que saber cáncer para este mes de enero, en estos momentos, en su vida, en el amor, en las finanzas, en las relaciones. Una, dos, y tres. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen las cartas. El cinco de espadas. El diez de oros, cáncer. Y mira qué cartas tan bonita. Este diseño es muy bonito. Y la reina de copas. Emociones son las copas. Muy bien. Bueno, cáncer, las cartas que te han salido son muy positivas. Empezamos con el cinco de espadas. Puede ser que hayas tenido en el pasado que te hayas sentido, ya que no puedes más, que te hayas sentido rendido, que hayas hecho mucho sacrificio, o que te hayas querido alejar de esa situación con la que estabas pasando, de ese trabajo, de esa pareja. Puede ser que hayas sufrido un engaño, no hayas tenido buena comunicación en tu empresa o con tu pareja, hayas sufrido acoso en el trabajo, lo que le llaman bullying, no, moving, moving es en el trabajo, bullying es acoso en general. Que te hayan intimidado, que se han aprovechado de ti en el lugar de trabajo, y te sientas como derrotado, pero con la carta del diez de oros, cáncer, te dice que vas a tener una ganancia financiera inesperada, es una carta muy positiva, te anuncia riqueza, dinero, puede ser que consigas alguna herencia familiar, que te va a ir bien a partir de ahora en los negocios, cáncer. Igual vas a tener más responsabilidades, pero vas a tener el apoyo que necesitas, y las cosas van a mejorar. Y todo esto apoyado con por una mujer, la reina de copas, es una mujer, mira va a jugar con mi, mi color de muñas va a jugar con este diseño. Parece que lo hayamos hecho aposta. Bueno, fuera tonterías, esta carta es muy positiva, cáncer, porque la reina de, emotions que dicen aquí, la reina de copas, te habla de la aparición de una mujer, una señora, que te va a ayudar, ahora estamos hablando del, del terreno laboral, luego miraremos en el amor. Puede ser que esa señora, esa mujer, en tu empresa, en tu lugar de trabajo, te eche una mano, te ayude, y sea la clave para que consigas esas ganancias en el, en el trabajo. esa prosperidad que tanto buscas. O consigas esos éxitos, esos logros, si estás llevando a cabo un proyecto, estás emprendiendo algún tipo de empresa, o estás trabajando online, pues va a ser una señora o mujer la que te va a ayudar, cáncer. esta carta también te dice que, que establezcas límites, porque la reina de copas, puede ser que te pase a ti cáncer, tú que eres tan de edad y tan familiar, y tan de sacrificarte, y entregada, entregada a los demás, que te olvides de ti mismo, de ti misma, y antepongas las necesidades de los demás, a la tuya, a las tuyas, cáncer. La reina de copas también te dice, cáncer, que confíes más en tu intuición, en esa voz interna, cuando te venga alguna sensación, algún sentimiento, o alguna percepción, que confíes más en eso. Eso se aplica mucho en los negocios, cuando vas, las personas que trabajan, cuando van a invertir. Pero también te dice que, que seas como la reina de copas, una persona comprensiva y compasiva, en tu lugar de trabajo. Puede ser que seas el jefe, o tengas algunos compañeros, que estés bastante cansado o cansada de ellos. Y esta carta te está diciendo que por favor tengas paciencia, seas comprensivo, y tengas compasión de ellos. Pero bueno, sobre todo, esta carta te viene a decir que tú haces mucho de soporte emocional para otros, que sea en la familia o en la empresa, que necesitan ayuda para poder llegar a conseguir esos objetivos, que se plantean. En definitiva, la reina de copas te augura éxito cáncer. En proyectos creativos, si trabajas en el comercio, eres artista, o vas a tener reuniones o encuentros con gente, con expertos, con terapeutas, asesores, pues en lo que sea te augura éxito y te va a ir todavía en este futuro próximo cáncer. Y si lo trasladamos al tema del amor, pues te está diciendo que en el pasado has tenido con el 5 de copas, perdón, el 5 de espadas, muchos problemas por lo que estoy viendo aquí, estoy sintiendo en la pareja que hemos hablado antes. Puede ser que hayas tenido una pareja conflictiva, o que hayas tenido una relación tóxica, que haya habido engaños, abusos, autosacrificio. Igual te has hecho mucho sacrificio por el otro en la pareja y él o ella no lo ha valorado. Pero con la carta del 10 de oros, en el amor te viene un cambio. Si no estás pensando o has dejado ya a esa persona, te viene un cambio en el amor, que va a ser positivo, es la culminación, el logro, el éxito. Y con la carta de la reina de copas, pues se lo relacionamos con esto, también es un cambio positivo en el amor. Ya que vas a tener una pareja basada en los sentimientos, que es lo que expresa la reina de copas, sentimientos sinceros, sueños, tus sueños se cumplen, si has deseado siempre tener una pareja, una persona a tu lado romántica, familiar, cariñosa, lo que hayas pedido, pues es un sí esta carta. y también hace alusión a la crianza. Puede ser que la persona con la que vayas a estar tenga niños o tú tengas niños y a esa persona le gusten mucho los niños y criar a tus hijos. Bueno, más que criar, acompañarte en la crianza. Pero también indica con la aparición de esta reina de copas que en la relación vais a tener calma, las emociones van a ser sólidas, no van a haber esos conflictos como veíamos antes del cinco de espadas, no va a haber ese comportamiento de agresión, de abuso, de violencia, ya sea verbal o psicológica o física. y todo va a estar basado desde el corazón, en sentimientos verdaderos. Y entre los dos vais a poder resolver todos los obstáculos, todas las dificultades que se os presenten en la relación las vais a poder solucionar cáncer. Vais a ver las cosas de una forma comprensiva o si no, la persona, la pareja que vayas a tener o la que tienes ya se va a volver más comprensiva y si es una persona nueva pues será una persona que sea comprensiva, empática, que sea sensible, que te entienda y te acepte tal y como eres. Bueno cáncer, vamos a pasar ahora al mensaje de de tu animal de poder a ver qué animal está acompañándote contigo en enero y cuál es su mensaje. No te preocupes cáncer que las cosas se van a solucionar. A ver ángeles, ángeles, señores de luz que estáis conmigo, cuál es el tótem que está acompañando a cáncer en este mes de enero en estos momentos y a cuál le puede pedir ayuda y guía. Dame la carta. La araña, creatividad, protección maternal y astucia cáncer. Bueno cáncer, la araña te está diciendo, el espíritu de la araña te dice que puede ser dos opciones. Que estés necesitando aprender a soltar, la necesidad de controlar a los demás para así sentirte tú seguro o para intentar que los demás los tienen de acuerdo a las propias percepciones de los otros. Y también ayuda a las almas que se están preparando para abandonar la ilusión de su red y terminar con la rueda de la reencarnación. Con estas personas comparte su astucia y secretos para entrar y salir de su propia red cuando teje su telaraña porque usa dos tipos de hilos esto no sé si lo sabéis que la araña usa dos tipos de hilos unos que son viscosos más gruesos y los otros no. Y ella solo los distingue y sabe por dónde tiene que caminar y por dónde no para no quedarse atrapada en esa red. Es muy sabia la araña y como buena madre te pretende compartir contigo toda esa sabiduría para que dejes cáncer de caer en las trampas más intrincadas de tu ego. Bueno cáncer también te está diciendo la araña que tengas cuidado por favor que vigiles por donde pisas si no sabes muy bien dónde te estás metiendo ya sea en el trabajo con qué compañero estás trabajando en qué empresa o en el amor con qué persona estás porque puedes terminar atrapado en tu propia telaraña o en las redes de alguien más. Pero también te habla la araña que por favor hagas solo lo que a ti te corresponda ya sea en la casa con tu familia tu marido tu mujer o en el trabajo que por favor delegues funciones. Es hora de dejar que los demás hagan su propio su propio trabajo tomen sus propias responsabilidades utilizando utilizando sus recursos y sus habilidades incluso si no lo hacen como tú también no pasa nada cáncer porque puede ser que esas personas en tu familia o en el trabajo no tengan la experiencia o las habilidades que tú tienes pero da igual tú retírate y permite que cada uno haga lo que le corresponde da igual que tarden más o tarden menos y también te está diciendo la araña otro consejo que te da que debes abandonar ese arraigado patrón negativo puede ser un patrón de pensamiento un patrón de comportamiento y que te está afectando en estos momentos y así vas a ver tú serás cáncer quien teja conscientemente los brillantes hilos de tu propio destino bueno cáncer vamos ahora con el mensajito de las cartas del oráculo de la sabiduría también tres cartitas para cáncer que tienes que saber ángeles, arcángeles y guías que estés conmigo tres cartitas para cáncer respira cáncer respira hondo imagina y la colaboración creativa bueno cáncer te están diciendo los guías por favor que tomes aire que tengas paciencia que es un tiempo de ir despacio y de pensar sobre todo en tu bienestar te vendría muy bien cáncer hacer algún tipo de meditación para trabajar la respiración para conectarte con tus seres de luz para recibir mensajes ideas pero sobre todo para calmar tu mente y tus emociones y también te están diciendo que confíes que respires vuelvas a empezar y sobre el amor te están diciendo que no tengas mucha prisa que tu corazón necesita un tiempo para abrirse igual necesitas sanar estar un tiempo a solas liberarte de las heridas del pasado y también te están diciendo cáncer que has trabajado mucho y muy duro tus sueños se están haciendo realidad y quieres apurar las cosas ahora mismo aunque a veces aunque avances despacio progresas al ritmo que te dictan tu verdadera naturaleza la esencia de tu sueño y la voluntad del universo puede ser que tú te veas y sientas que estás yendo despacio y que no vas a poder conseguir tu tu objetivo tu logro ese proyecto ese trabajo ese emprendimiento o llegar a una relación formal de pareja un compromiso pero el universo los guías te están diciendo que no que vas al ritmo al ritmo de la naturaleza al ritmo del universo lento pero seguro y a veces es necesario cuando estamos en este camino en este proceso de conseguir lo que queremos hacer una pausa relajarse y seguir manteniendo el rumbo y la confianza y sobre todo respirar imagínate cáncer quién quieres ser en qué necesitas cáncer creer para conseguir la vida que deseas tienes que utilizar cáncer tu pensamiento creativo ya que dicen que lo que lo que visualizamos lo que pensamos lo que decimos son órdenes que damos al universo si puedes soñarlo cáncer puedes lograrlo en este momento esa imaginación es la clave para que se haga realidad la vida que deseas pásate al día soñando despierto dándole forma a un mural de visión que te facilite ver tus objetivos o meditando te vuelve a salir otra vez la meditación permite que tu creatividad y es que encima sale después la carta de la creatividad son cartas sincronizadas respira meditación imaginación visualización y colaboración y creatividad perdón pues eso que pongas en marcha el poder de tu creatividad cáncer que te envía imágenes de lo que alimenta tu alma cáncer te está diciendo la carta también que tu potencial para manifestar es ilimitado y que si estás recibiendo este mensaje es porque unos destellos de inspiración te van a proporcionar grandes éxitos estás cáncer en la fase más creativa y cualquier acto por tu parte va a hacer tus sueños realidad así que esta carta te invita cáncer a que medites para que recibas esa inspiración y esas ideas medites y des las gracias y trabajes en consonancia con el espíritu con la consciencia con Dios con tus guías con tu yo superior y en esa serenidad de tu mente en esa meditación puedes ir a conectarte con la naturaleza a la playa con un cristal llamar al ángel en el que creas al santo en el que creas o a tu propio superior a tu propio espíritu y ahí te va a llegar esa chispa divina que le llaman esa inteligencia divina que te va a dar la inspiración y las ideas que necesitas los pensamientos inspiradores es lo que llaman otros la intuición hay cáncer es que muchas veces nos ofuscamos queremos que las cosas vayan rápido como nosotros queremos echamos la culpa a los demás nos ponemos nerviosos y eso lo único que consigue es que nos bloqueemos más vamos a mirarte ahora cáncer las energías que te salen con con el eróculo de las siete energías que es lo que tienes mi querido cáncer que saber también tres cartitas seres de luz días que estáis conmigo ángeles arcángeles estas tres me han dicho uno dos y tres el despertar del genio mira que bonito un motivo feliz y el regalo del oracuro pues mira cáncer te vuelve a hablar otra vez de lo mismo el espíritu de la expresión creativa traer a la vida nueva información dar a luz saber que tus ideas importan la palabra genio el despertar el despertar del genio la palabra genio cáncer viene del latín gisner que significa traer a la vida o dar luz y comparte la misma raíz que la palabra generar estás a punto cáncer de dar a luz una nueva forma de expresión comprometete por favor cáncer a colaborar con tu genio y como resultado vas a obtener una gran satisfacción y un gran éxito hoy es el día en que tus ideas inspiradas importan te habla del genio del espíritu de la expresión creativa cuando sintonizas con él lo que estábamos hablando en la carta anterior en el otro oráculo cáncer que tienes que sintonizar con el poder superior para que te vengan las ideas para que despiertes ese genio que hay en ti pero para ello cáncer para esto que estás en esto que estás trabajando te están pidiendo que observes cuál es tu verdadera motivación cuál es el verdadero estímulo cuáles son tus intenciones con respecto a esto muchas veces nos motiva el dinero el reconocimiento la fama igual te sientes obligado a hacer lo que estás haciendo no lo haces con satisfacción no estás disfrutando del proceso y eso es muy importante cáncer que tomes pausas y descanses y lo que sea lo que sea en lo que estés trabajando que lo hagas disfrutando de eso disfrutando del proceso realmente anhelas lo que estás persiguiendo cáncer o simplemente cumples con las expectativas que los demás han creado de ti e incluso crees que realmente son buenas debes elegir cáncer fluir con estas experiencias deleitarte en cada momento con ellas y entrega todo sin expectativas entrega estas expectativas cáncer al poder superior a tu espíritu a los guías a Dios al universo en quien creas lo que te dicen también cáncer es que te fijes tengas en cuenta donde estás poniendo tu atención porque a partir de eso cáncer es donde de donde va a fluir tu energía de donde va a fluir esa energía para que se manifiesten los proyectos si estás rencoroso resentido con odio enfadado con todo el mundo con la familia con los compañeros de trabajo pues el mundo exterior te va a mostrar más oportunidades más casos más ejemplos más situaciones que te van a repetir para que estés resentido si estás sintiendo envidia por lo demás o estás muy te vuelves competitivo o demasiado ambicioso siempre vas a estar pensando que no es suficiente pero sin embargo si te estás enfocando en la gratitud en dar las gracias por todo lo que tienes y eres compasivo y amoroso con los demás pues vas a ver más razones por las que estar agradecido y vas a sentir ese amor dentro de tu corazón y eso lo vas a expander y eso es lo que ese sentimiento de abundancia es lo que va a generar esa abundancia en tu vida cáncer esto parece una tontería pero todos los días lo hacemos sin darnos cuenta y ese es el regalo que te trae el oráculo cáncer el regalo es que veas cáncer el destino como un futuro determinado por las decisiones que estás tomando en este presente que veas las señales a tu alrededor y reconozcas tu potencial y sientas que tú eres mágico igual has pedido al universo una señal o la puedes pedir a partir de ahora lo que estás pidiendo es que te orienten desde arriba la divinidad tus guías la fuente de su padre y madre igual las has recibido también pero no confías cáncer te están dando señales esto nos pasa muchas veces que nos dan señales por todos los sitios y estamos ofuscados encerrados en nosotros o en el enfado y no lo vemos es como cuando pides una confirmación pero este oráculo este regalo del oráculo te dice que la respuesta cáncer ya está en tu interior así que como hemos dicho antes por favor cáncer medita da las gracias céntrate en tu corazón pide inspiración y si necesitas guía o ayuda pues puedes contactar conmigo para que hagamos juntos una meditación o una terapia de sanación y te pueda dar más mensajes en concreto sobre todo limpiarte y sanarte esos bloqueos interiores que tienes bueno entonces cariño vamos ya acabando la tirada vamos con un mensaje del tarot de la luna a ver que te quiere decir un mensajito para cáncer que necesitas saber en estos momentos de su vida ahí ahí está encima te sale la luna nueva en cáncer te dice que tú y tus seres queridos estáis seguros bueno cáncer pues me alegro mucho te están diciendo que viene un nuevo comienzo para ti en tu vida privada puede ser un nuevo comienzo sentimental o si ya estás en pareja pues que comience un nuevo ciclo para ti para tu pareja en pareja o para tus hijos puede ser que que estéis esperando o pronto vais a estar esperando un niño pero también te dice por favor que pongas la familia primero que des prioridad a la familia y que dejes que alguien se acerque más a ti puede estar hablando de un familiar igual te has estado distanciando de tu pareja o de tus padres o de tus hijos pues no has pasado bastante tiempo con ellos cáncer habla de esto de las relaciones familiares y también te dice que que dejes ya de lado tus inseguridades en cáncer y que revises te está diciendo también que es tiempo de que revises tus objetivos si han cambiado mira a ver si el plan que trazaste al principio es diferente al que estás pensando ahora o igual lo tienes que cambiar mira a ver si ha habido modificaciones o estás pensando en cambiar modificar algo de tus objetivos que previamente habías planeado y te está recomendando aquí que que te cuides cáncer que te nutras a ti mismo te está recomendando como te estaba diciendo antes que vayas a la naturaleza pues aquí te está recomendando que pases tiempo cerca del agua cáncer cáncer los sillones de agua necesitan ese contacto con el agua como pistis como cáncer como escorpio ese contacto pasa el tiempo en el agua cerca de un río cerca de en la playa ir a bañar aquí en Europa estamos en el invierno pero en Sudamérica estaréis en el verano igual podéis ir a la playa a bañaros o si estáis aquí en España o en Europa podéis iros a mojar los pies al agua que es muy sanador o simplemente dar un paseo cerca del agua porque todo eso te va a relajar y te va a dar la paz que necesitas cáncer bueno cariños vamos ahora con el último tarot de esta velada velada inolvidable os voy a sacar tres cartas para la misión del tarot misión de vida tres cartas para saber en qué fecha concreta va a empezar a fluir todo vuestro proyecto vuestro trabajo el amor si queréis hacer alguna pregunta mentalmente y ahora podéis escoger una de las tres opciones que voy a poner con los tres cuarzos a ver dame para para mi querido cáncer cuando en qué mes en qué luna le va a empezar a fluir todo ha encontrado un trabajo le va a empezar a funcionar sus proyectos sus ideas el amor le va a fluir le va a llegar el nuevo amor darme tres cartas una dos y tres muy bien vamos a poner el cuarzo rosa la matista y la pirita opción uno opción dos y opción tres os dejo unos segundos aquí para que elijáis una la que primera os venga elegir intuitivamente hacer vuestra pregunta y elegir una vale pues vamos a comenzar con la opción uno ¿cuándo va cáncer a encontrar a su amor a su trabajo van a empezar a fluir los proyectos superficialidad siete meses vamos a mirar bueno cáncer los que ya están echando aquí un poco la bronca me saben mal decírtelo pero dicen que no te estás comprometiendo lo que deberías no te implicas lo que deberías en lo que emprendes no es una crítica cáncer sino es un consejo de tus guías es importante que lo sepas para que entiendas todo lo que ocurre a tu alrededor en este plano profesional te están diciendo que no estás lo suficientemente comprometido con tus ideas y con tus proyectos igual una parte de ti cáncer está ignorando elementos importantes que deberías tener en cuenta o poner en marcha una parte de tus energías huye del resurgimiento que estás esperando es lo que algunos llaman el autosabotaje esto genera una situación que puede estancarte cáncer o retrasar tus proyectos por eso por favor te están pidiendo que pongas todo el corazón y todo el alma en ello invierte toda tu energía en aquello que deseas realizar cáncer para alcanzar el éxito que estás esperando que si no te implicas por completo cáncer las cosas no se van a poner en su lugar así que aléjate de esta superficialidad y de las personas superficiales cáncer que tengas a tu alrededor o las personas que te recomienden mal que no quieran que sigas con ese proyecto el resurgimiento estará entonces a tu alcance y va a ser espectacular cáncer pues eso que dentro de máximo 7 meses ya para para verano bueno aquí en España estamos en verano allí en en Latinoamérica será en el hemisferio sur será ya en invierno vas a recoger los frutos de tus esfuerzos sobre todo vas a encontrar tu lugar en el ámbito laboral muy bien cáncer vamos con la opción 2 la opción 2 la amatista cuánto tiempo vas a tardar en lograr tus proyectos tu trabajo y tu amor el año que viene el sabio vamos a ver qué dice la carta te está diciendo cáncer que eres un alma de carácter fuerte y necesitas liderar y disponer de una gran independencia tu misión de vida está muy importante y te lleva a tener contacto con muchas personas debes trabajar desde una verdadera libertad y autoafirmación da igual el ámbito en el que trabajes cáncer la cuestión es que estás hecho para crear y para aprovechar tu fuerza interior eres un sabio cáncer bueno vamos a mirar a ver qué más te dicen te dicen que tu potencia interior puede volverse contra ti y hacer que sin que te des cuenta alimentes tu ego o energías de control dicen que tu línea kármica te está permitiendo situarte de una forma natural en la abundancia material y financiera así que por favor escucha tu intención ya te lo han dicho tres veces cáncer en esta tirada que escuches a tu intuición y sigue tus ideas más profundas todo lo que necesitas en el plano material y financiero lo tendrás si escuchas tu intuición tu alma cuenta con una gran baza que es saber y convencer que sabes convencer cáncer pero es una cosa que tienes tú de forma natural y eso está muy bien cáncer para llevar a cabo ese proyecto ese trabajo al que te quieres dedicar si las cosas no cambian aquello que persigue es cáncer en el plano profesional va a llegar de aquí a un año el año que viene perdón y en cuanto al amor pues igual el año que viene si has preguntado por alguna pregunta en relación a lo sentimental vamos con la opción 3 el ángel terrestre que tienes libre albedrío cáncer hay que bonito cáncer te estoy diciendo que eres un ángel encarnado un alma muy despierta que has terminado tu ciclo de encarnaciones así que ya no vas a volver a encarnar cuando se acabe esta vida ya no vendrás otra vez aquí te irás a otra dimensión cáncer tienes una gran sabiduría dentro de ti y te encuentras en un verdadero amor incondicional tienes una gran empatía cáncer una gran intuición y grandes capacidades para comprender a las personas y los lugares esto también te ha salido al principio de la tirada a la musa con la reina de copas si no recuerdo mal que tienes una gran intuición que te va a ayudar en tu a nivel laboral tu intuición tu empatía esa sensibilidad que tienes cáncer para comprender a las otras personas y saber estar en los lugares donde tengas que estar también te dicen que tienes importantes capacidades premonitorias eso también te puede ayudar cuando tienes esa sensación ese feeling esa intuición de que algo va a pasar de que algo va a ser de una forma igual en algunos sectores laborales es muy importante saber eso tu misión es ayudar a los demás cáncer en esta vida y lo haces como deseas que tienes que actuar como sostén como guía como consejero o como protector los guías te están poniendo en guardia para que tal vez estés en contacto de forma regular con personas que piden ayuda de forma constante y eso hace que te cueste poner límites esto también te ha salido antes cáncer con la otra tirada que delegues y pongas a cada uno en su lugar y cada uno se tome su responsabilidad no puedes ser tú la madre de todos ya sea en el trabajo o en la casa o en las amistades o en lo que sea con quien sea bueno no nos enrollemos más pues eso que tienes libre albedrío cáncer que los guías dicen no te dan una respuesta clara si te va a llegar ese trabajo ese amor o va a empezar a funcionar bien tu proyecto tu emprendimiento en una fecha concreta porque todo va a depender de ti no de los demás y tampoco va a depender de las situaciones exteriores cáncer tampoco tampoco tienes ningún bloqueo porque si no te lo habrían dicho ni interno ni externo ni nada todo depende de ti y de cómo trabajes con tu fuerza de voluntad según el ritmo que lleves para conseguir lo que quieres así que ha llegado tu turno cáncer de que cojas las riendas y tomes ya la iniciativa no permitas que nadie te haga creer que no eres capaz que no vas a poder si es en el terreno sentimental puede ser que pienses que nunca vas a encontrar una pareja estable o que nunca vas a encontrar el amor pues te están diciendo de los que quieres que no que todo depende de ti intenta salir relacionarte con la gente apuntarte a actividades puedes apuntar a páginas en internet para encontrar pareja y si no solo dejarte llevar fluir salir hacer cosas nuevas y cuando menos te lo esperes también te va a llegar el amor tú eres dueño cáncer de tu destino y debes tomar decisiones por ti mismo siguiendo los proyectos de tu corazón si lo haces así cáncer los días te están diciendo que todo te va a salir bien así que bueno mis amores mis cáncer esto ha sido todo por esta esta noche esta tirada espero que os haya servido de mucha ayuda ya me contaréis cuando llegue ese nuevo amor me lo presentaréis ese nuevo proyecto haya dado sus frutos o hayáis encontrado ese trabajo que tanto os guste me podéis escribir un comentario si ha resonado esta tirada muy importante darme like pero lo más importante por favor suscribiros porque si no no os va a llegar ninguna de mis notificaciones y me ayudáis mucho al canal para que siga haciendo vídeos subiendo vídeos subiendo contenido y nada cáncer pues ya me contaréis muchas gracias por haber visto mi vídeo por seguirme por haber suscrito que os guiro mucho y que tengáis un buen comienzo de año 2023 os mando un fuerte abrazo namasté les voy a dar los un fuerte abrazo su